Muy buenas a todos, soy Rusi y hoy os traigo un gameplay sobre Battlefield 1, como estáis viendo. Vamos a probar hoy el modo de juego Operaciones y como veo que os ha gustado un poquito el 2.0, pues estoy aquí en plan guay, estoy viendo qué tal se me da esto de hacer gameplays 2.0. Y vamos a probar el modo Operaciones, que es una novedad en el Battlefield 1. Todavía estoy con la versión de prueba, ya que el juego todavía no lo he conseguido, no lo tengo. Mañana, mañana día 20, creo que ya podré jugarlo en condiciones y vamos a ver si funciona, porque no funcionaba. La derrota de Rusia en el este permitió que Alemania concentrara sus fuerzas en un único gran ataque sobre los sectores británicos. El huracanado bombardeo inicial se escuchó hasta en Londres. Entonces, el general Ludendorff ordenó a sus tropas de asalto que atacaran las trincheras enemigas. Muy bien, pues ahí estamos. Vamos a ver si encontramos partida, porque en estos días he intentado jugar a este modo de juego, pero no ha sido posible, no ha sido posible. Entonces, vamos a ver si podemos jugar y podemos, pues no sé, ver cómo es. Porque tengo muchas esperanzas de este modo de juego, un modo de juego así ambientado en una misión, seguir unas órdenes. Y bueno, vamos a ver, que parece que sí, parece que vamos a tener suerte. No, 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 no. Mola mucho ahí con temas de la historia, un poco. Y bueno, hasta aquí llegaba siempre que quería jugar. Ahora no lo sé. Ahora que el juego lo ha podido jugar más gente, porque el día 18 pudieron jugar los que tenían la versión deluxe del juego, que les daba acceso anticipado de tres días. Y sí, podemos jugar. Sí. Ludendorff nos ha ordenado que abramos una brecha en el frente. Debemos capturar las trincheras de línea azul de aquí. Una vez tomadas, nos haremos con la posición estratégica junto a la granja de operaciones y después otearemos hacia la aldea de Travesí, para atacar los molinos y asegurar el camino hacia la ciudad de Amiens. ¡Madre mía! Vale, pues... Pues el escorpión, porque no me dejaré entrar en ningún otro sitio. Pues vamos aquí. Vamos allá. Es que es como un modo horda. No, es un modo multí, ¿no? ¡Madre mía! Vale. Vale, es como un modo asalto. Pero hay 64 jugadores. ¡Oh, oh, oh! El otro mundo gritando ahí. Voy a morir. Voy a morir. ¿Os oyen gritos por ahí? ¡Wow! 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 ¡Ha saltado uno por ahí! ¡Ostras, tío! ¡En serio! ¡A las trincheras! ¡Cuidao, cuidao, cuidao, cuidao! ¡Vamos a ponernos el dash! ¡Capturando, capturando! ¡Madre mía, que comienzo! ¡Comienzo más heavy, eh! ¡Wow, wow, wow! ¡Como caen las piñas! ¡Venga, venga, venga! ¡Por ahí viene un tanque! ¡Por ahí viene un tanque! ¡Algo! ¡Oh, Dios! ¡Como me he salvado! ¡Es un modo horda! ¡Es como un modo horda, creo, ¿no? ¡Oh, corre! ¡Es un modo horda! ¡O yo soy muy bueno! ¡Oh, ahí! ¡Puta granada! ¡Oh, bueno, 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 bueno! ¡Las pillas que están cayendo, tío! ¡Venga, leches! ¡Venga, es nuestro! ¡Sí, sí, sí, es un modo horda! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es un modo horda! ¡Ah, bueno! ¡Eso parece! ¡Ah, no, no! ¡No es un modo horda! ¡Es que como veía a la gente muy... ...muy estática! Digo, a lo mejor es un modo horda, no sé No sé, no sé Voy a salir aquí con mis compis Vamos a ver ¡Uh, chaval! Pero, 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 pero ¿Qué me estás contando? Bueno, sí Creo que algunos... Algunos... A ver, vamos a ver ¿Es que hay bots? ¿No hay bots? No sé si hay bots No lo sé, tío Estoy ahora mismo perdidísimo Porque veo cosas Que me parecen... Que no me parecen De una persona normal Muy bien esa explicación ¡Hostia, tú! Faltad que que voy Podría estar aquí yo Me están reventando ¡Venga, tío! Vale Vale, no es un modo horda, vale Vamos a ver Este, este, este va a tener mucha chicha Este modo de juego ¡Abajo! Estamos perdiendo el objetivo alfa No hay que perder ningún objetivo ¡Leche! Me ha saltado la puñetera prueba De las pelotas Ay, madre mía Con lo bien que iba Con lo bien que iba Ostras, que me ahogo Otra vez Va a ponerse el puto gas Los cabrones Que tiran la máscara de gas Unos cabrones ¡Wow, mía! ¡Wow! ¡Soy gilipollas! ¡Supere! ¡Una granada! ¡Ay! ¡Oh, me ha resucitado! ¡Qué buf! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Madre mía, chaval! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡A tomar! ¡A tomar por culo! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Oh! ¡Me voy primero! O eso O lo demás son muy bancos O yo estoy muchetado No sé, no sé, no sé Ahí me he puesto fino ¿No me hemos perdido? Ah, tío Pero ¿cómo hemos perdido perder? Ah ¡A la mierda! 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 Bueno, no pasa nada La granada de palo O sea, que es de mentira La granada A ver si no me salgo del encuadre Porque estoy aquí, ¿eh? Estoy aquí Voy a tener que comprarme una cámara de estas que me siguen ¡Oh, venga! Bueno, me dejé Estaré aquí Encerrado Y el objetivo B también Sector tomado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hemos tomado un sector ¡Ataque débil! No sé, tío ¿Qué pasa? ¿Ataque débil? No sé ¿Qué ha aparecido ahí, tío? Sí, tienen pinta de ser jugadores Pero es que me resulta tan raro Que mate tanto Recibiendo fuego Vale Hemos asegurado el sector Sector asegurado ¡Ay, ay, ay, ay! Yo quiero salir por aquí Para llegar En otras trincheras Sí, sí Estoy volviendo Pero me está Bueno, vale ¿Veis? Son Debe ser un modo horda Bueno, no No, no No es un modo O debe haber Personajes que son O gente que son Bots No sé, no sé Me resulta muy raro Muy raro me resulta Bastante Extraño Joder Hay un kit de centinela ¡Ah, kit de centinela! Vale, esto es más normal Esto ya Esto sí que lo veo ya más normal ¿No? Vamos, llevo ahí 14 bajas Mogollónica Mente Guay En avión No En avión no Voy a Voy a Ay, mira Aquí hay un coche Hay granadas A tu El otro lado No Con la prueba Me van a petar Joder Muy bien Aquí recuperando Muy bien Muy bien Alfa Hemos conseguido Alfa Eso mató Un poquito más Le he hecho Me pone al otro lado Ahí hay gente Nos quedan 20 soldados Espera Aquí Joder No se mueva He quedado ahí un poquito A ver A ver 20 soldados Dice que quedan Vamos a perder Vamos a perder Esto me toca Me toca un poco Los cojones Estar aquí Esperando Vamos a tomar No le he matado Sector tomado Toma Hemos tomado Al final Al final Y el objetivo Vale 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 Esos son los que quedan Madre mía O sea Tenemos que matar Los que quedan ahí Para luego Vamos a seguir Madre mía Branco tirador Branco tirador Branco tirador Vámonos Vámonos Para aquí Madre mía Que fallo Que fallo Que fallo Me han matado Diez peces Joder Pues me ha parecido Bastante Sencillote Bastante Sencillote O sea Normalmente No mato tanto No se que Hacemos de aquí Paraos Madre mía Que estrés He tirado He tirado Una granada He tirado Una granada Nos quedan Veinte soldados Uff Es que hay un tanque ahí Hay un tanque ahí Debe haber una mezcla Entre minions Y soldados Normales Vamos a D Bucket D D D D D Vaya que voy Bueno, ya lo he sellado Pero Quiero sacar el sable, vale Ahora con el sable no se ve ¿Hemos perdido? What's up, madre de Dios Nuestro ataque ha fracasado Somos soldados curtidos y nada nos detendrá Hemos luchado en Mulhouse En Tannenberg, en Arras Sabemos que la victoria nunca es fácil Lucharemos de nuevo ¿Esto es como lo de las plantas versus zombies? Quedan dos ataques O sea, podemos continuar Tenemos como una continuación Estamos recibiendo apoyo de una aeronave Oh, tío, me estoy flipando Ataque, güey Se van a cagar Vamos a ver Vamos a ver Me he atascado el tanque Me he atascado el tanque ahí Bueno, no pasa nada Por lo menos Algo hemos matado Qué pasada, tío No me lo esperaba para nada Joder Dejarme ahí No he esperaba para nada Que esto No me lo hace Tanto Qué poquito ha faltado Qué poquito ha faltado ahí, eh Como caen los tiros Las piñas Todo Venga, que vamos a recuperar el Uh, me puedo montar aquí Me gusta el Zepelí Me gusta el Zepelí Donde están los aviones Hemos tomado el objetivo Alfa La, la, la No veo Si hay gente por aquí Pero me están dando puntos Por ahí sentado Vale Vale, vale, vale Yo no sé si alguien dirige El dirigible Uh, aquí hay un avión Que viene Algo le, algo le he dado Algo le he dado Hemos tomado el objetivo Bravo ¿Me han matado? Hemos tomado el sector Pero Vale Me han, joder Me han matado Vaya tela Vale Hemos matado Hemos Logrado el sector Ahora hay que matar Lo que queda Del sector O sea La gente que queda en el sector Por ahí va Por ahí va la gente Hemos asegurado el sector Vuelve a la zona de combate Ahora sí Ahora sí me dejan Oh, que me matan Voy al suelo Oh, no Otra vez no No sé dónde estaba Estaba ahí escondido El cacho perro El cacho perro Estaba ahí escondido Y, uff Qué mamón Eh, eh, eh Gracias Pues Por ahí un señor aquí Vale Es gran cargo Oh, no, no, no Me ca... La... La prueba La prueba La prueba de las narices La prueba de las narices Es que La prueba Y aún así voy cuarto Me han matado 21 No, no, no Hemos tomado el objetivo Charter Oh, oh, oh Buscando uno Ahí Cabrón ¿Qué tanque los cojones? A tomar posazo Bueno, he destruido el tanque Me da igual La asistencia Cuenta como eliminación Resucitarme, ¿no? Ay, gracias Ay, muchas gracias Voy a... Para afuera Oh, oh, cabrones Ah, vale Bien He ascendido Todo para afuera Me he comido la granada Me he comido la granada Buah, este juego en la polla En la polla En la polla Yo creía que no iba Uy, ya tengo el top 10 De este año Casi, casi Completo, ¿eh? Qué bien A esperas de que Titanfall Esperas de Berser Y esperas de ¿Cuál es dos? Dos Y... Y de... ¡Uh! Colto a la mocha ¿Qué cojones me dispara Todo el rato? Me vienen por detrás Me pegan un tiro Madre mía Madre mía Lo completamos, ¿no? Bueno, son tres Son tres ¡Uy! ¡Salta por aquí! Gracias Joder Salta por aquí ¡Uuuh! ¡Aquí hay gente! ¡No, no, no, no! ¡Buah! ¡Qué de peña, tío! ¡Qué de peña, eh! ¡Qué de peña! Hay una persona Con diez mil y pico Que solo ha matado Ocho personas Eso mola Mola que no Solo tengas que estar Ahí Conmatando a saco Bien, me gusta ¡Coño! ¡Coño! ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Madre mía! La cantidad de peña Que hay ahí ¡Volir! Se muere muchísimo En este modo de juego Pero muchísimo No sé Qué leches tendrá Me voy a poner aquí Ahí, ahí En A En A Tío ¡Fuera, hombre! ¡Ah, es nuestra! ¡Ah, es nuestra! ¿Dónde? Por ahí Para vosotros Ha tomado el sector Despeja el sector De presencia enemiga ¿Sabes lo bueno? Que se vea Al pavo Que queda Vale Pues haga Toma el sector Ahí ve ¡Uy, qué susto! ¡Vamooos! ¡Uy! ¡Jajajaja! ¡Qué pedazo de tiro Me ha pegado! ¡Qué pedazo de tiro! ¡Madre mía! Me ha reventado Tom Coco Ha hecho A caballo A caballo A caballo El último objetivo Está a nuestro alcance Ahí, ahí A ver que voy Que se me da muy bien El caballo Venga Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, cabrones Bueno Me los han quitado todos Pero si los he matado Estoy matando, tío Bueno, la prueba De las pelotas ¡Hostia! Un tanque Madre mía Me he comido un tanque Que no veas Me creía que venía alguien A mi casa Por eso estaba mirando Para allá Quedan dos batallones O sea Van soltando Minions Por eso mato tanto Es una mezcla Entre personajes normales Y Minions Un chaval Vete de aquí Bueno He incapacitado a la oruga Me ha matado el avión No me ha matado No me ha matado El tanque Me ha matado el avión 50 soldados Solo Solo, eh Madre mía Estamos en B Estamos en B Nada 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 Es que voy a A tomar por culo Y a verás La que voy a liar A tomar por saco A la mierda A la mierda A la mierda el molino Y Joder Bueno, ya verás La que voy a liar ahora Para acá Me ha matado Quería disparar el molino Que hay enfrente El molino ese Que había a lo lejos Le quería pegar un tiro Venga Hay que ir al otro Ya tenemos Vamos a A Alfa Oh, que voy en tanque Hemos tomado El objetivo Bravo Pero me cago en todo Por salir Eso me ha pasado por salir Ahora iré muy mal Muy segundo 30 Nos quedan 20 soldados Oh, vale Pues se mata 30 Venga Hemos perdido El objetivo Bravo Ah Mira el campero Mira el campero Ahí el camperito Como le gusta Eh Otra vez Nos queda un intento Nos queda un ataque Nos queda un ataque Nos queda un ataque Si, si A ver que pasa ahora A ver que mandan Tanques O lo que sea Nos queda ese Ese ¿Cuánto llevamos? 30 minutos de gameplay Estamos recibiendo Otro dirigente Creo que ya esto va a ser Ya el acabo Si O sea El que defiende Lo tiene súper jodido A caballo Hay un kit antideiclo Cerca de tu posición ¡Los! ¡Ah, qué voy! ¡Qué hago ahí en medio de esto! ¡Ahí fuera! Me ha matado de una forma un poco ridícula Oye, pues ir con la escopeta No está mal, eh Al dirigible no voy a montar ¿Me voy a montar el dirigible? Sí, me he montado el dirigible Vale, bien Dale ¡Puta mierda! Es que aparte No puedo ¡Quítate de ahí! ¡Oh, que me piro! ¡Hala! ¡Me dijeron! ¡Huy! Otra vez la prueba La dichosa prueba De las pelotas En serio, tío En serio ¿Qué ha pasado? ¿Ganamos? ¿Ya está? ¿Y un logro? Nuestro ataque Esto va a durar Estoy mirando aquí al ordenador Pero os tengo que mirar aquí Esto va a durar un rato Vamos a ver Llegamos 32 minutos Esto va a ser largo, eh En el subtítulo En el subtítulo Oye, en la leche Lo único que Este juego tiene muchos recovecos Y es muy Es un juego muy Para Para campers Eso tenerlo en cuenta Que es muy para campers Y bueno No deja de ser Interesante Y también Mucho francotirador Oye, yo Me veis No sé si me veis raro O yo que sé A ver si no se me cae la cámara Ahí Me veis bien, ¿no? Estoy como En un extremo Porque realmente juego aquí O sea La tele está aquí ¿Vale? La tele está aquí Y el ordenador aquí Para que sepáis Más o menos Cómo va la historia Y espero también Que el sonido Se escuche bien Que no se oiga No se me oiga Muy por encima Ni muy por debajo Del juego Porque estoy grabando Con OBS Está la pantalla en negro, eh O sea Aquí en el Donde estoy yo Aquí Hay un simbolito Venga Si queremos ganar esta guerra Con niebla Necesitamos a Mian Las órdenes de Ludendorff Son sencillas Debemos asegurar El punto del laberinto Situado en estas ruinas Después Avanzaremos hasta este puente El Pont Neff Lo capturaremos Y lo aseguraremos A continuación Marcharemos sobre la ciudad Y atacaremos al enemigo En la plaza Lombin Una vez controlada Esa posición Mian será nuestra Y después te fumas un puro Y ahora Venga con niebla y todo Vamos a Bravo Vamos a Bravo Venga Venga Uy ya me han matado Tío Ya me han matado Vale empezamos Uy antes he quedado primero O sea Llevo uno Uno No está mal Uy ahí ha habido un poquitín Está habiendo un poquitín De lag Yo por lo menos Los he visto que me han hecho Plas 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 Sí sí Ha habido ahí un pelín De lag Pues nada Vamos a empezar desde aquí Quiero ir a Que donde está todo Dios Uy por aquí no hay ningún coche O sea ¿Por qué? Mira todos los que hay delante Mira todos los que hay delante Mira todos los que hay delante Que nos pueden, nos pueden Casi nos revientan ahí Mira, no quieren camper Aquí me quedo Aquí me quedo Aquí hay gente Hemos tomado el objetivo bravo Hemos perdido el objetivo alfa Ya, deraí camper, hombre 9, estamos llegando al rango 10 ya casi, eh Es el objetivo antes de las 10 horas Joder, 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 joder Ah, tío Madre mía, otra vez primero, yo ya no entiendo ¿Estoy jugando yo solo? No soy tan bueno, os lo juro Me parece súper raro Que no me considero nada bueno en este momento Pero vamos a controlar la retaguardia que siempre es buena Para que no nos pillen por detrás Estamos perdiendo el objetivo bravo Granaditas Estamos comiendo todas las enemas Pero todas Afuera Me ha matado, cabrón, que susto me ha dado Me cago en la leche, perche Joder, allá arriba ¿Se hace mala o sea así? Me cago en la cara Nos captura el objetivo Venga, vamos a por el que nos queda Oye, oye, dándole con el lanza Fuera Oh no, al suelo De aquí, vete, vete, vete Me han cepillao, me han cepillao Nos quedan 50 soldados Creo que de esta no pasamos Creo que de esta no pasamos He visto todos los soldados que vienen por ahí Granada ¡Quita a granada, coño! ¡No se puede hacer! ¡Mira, se puede hacer! ¡Ah! ¡Uff! ¡Uff, uff, uff! ¡Me estoy flipando! Estoy todo flipado. Estoy todo flipado. No creo que capturemos el objetivo despliegue. No me veo yo capacitado para ese objetivo. Bueno, capacitado no. No veo que tengamos tantas tropas para ese objetivo. Paso del tren. Bueno, parece que lo estamos. Es que encima había uno ahí al lado, tío. Es que había uno ahí al lado. Y se está poniendo a resucitar ahí a todos. 20 soldados, ya ves tú. ¿Qué ha pasado? La prueba, la prueba. Hasta que yo... Yo lloraré cuando me digan. Oye. Vamos a tener un tanque. Sector. Bien, bien, bien. Taque débil. Bien. Despeja el sector de presencia. Ay, ay, ay. Venga, dispara. Dispara. Bueno, es que... No me gusta porque... Hemos asegurado el sector. Vale, ya. A la tira para atrás. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Aquí hay otro tanque. Nos quedan 50 soldados. No, 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 no. ¡Fuera, hombre! Vamos a romper mi tanque. Vamos a romper mi tanque. Vamos a romper mi tanque. Ahora voy con este. Bueno, por lo menos llevamos aquí. Vamos a ver. Vamos a romper mi tanque. 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 yo creía que este gameplay iba a ser cortito a ver, a ver coño, no lo había visto cruza ¿me han matado? ¿me hemos perdido? soldados, hemos perdido es un día negro para el ejército y el imperio alemán yo no tengo más partes, ¿no? solo tenemos... el vital nudo ferroviario de Amiens estaba ahora bajo control alemán los ejércitos aliados de Francia estaban divididos y si París caía, Francia no tardaría en rendirse ante semejante situación Gran Bretaña no tenía otra opción que sacarse algún truco de la manga mientras planeaba una nueva estrategia esta situación de incertidumbre influiría, sin lugar a dudas sobre el resultado de la gana toma ya, tenemos tres oportunidades para... madre mía, ¿eh? me ha gustado muchísimo venga, al subirme a rango 10 me lo merezco me lo merezco me lo merezco también me merezco solo me quedé en dos horas no he quedado en... a ver, clasificación el séptimo al final en la última vale, pues... salir salir quiero salir ¿me dejáis salir? no me voy a ir... aquí salir... muy bien pues... este gameplay sobre las operaciones ha sido... me ha encantado espero que a vosotros os haya gustado también y bueno yo creo que... 47 minutacos disfrutando ha estado muy bien ha estado muy bien ha estado muy bien me ha gustado muchísimo campaña ya la continuaremos el día 20 o el día 21 ya veremos cuando pueda jugarla y bueno pues aquí tengo 36% de victorias vale bueno pues nada vamos a dejar aquí el gameplay de Battlefield 1 así que si os ha gustado darle a like suscribiros compartir favoritos seguidme en Twitter seguidme en mi canal secundario en Twitter en Instagram y nos vemos en el próximo ¡Adiós!